Boom, 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 we're the Boom Buddies. ¡Yeah! Prepárense todos. Vamos a un paseo de amigos. ¡Es hora de otra aventura! ¡Abróchense los cinturones para un paseo sobre ruedas! ¡Sí, señor! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. ¡Sí! Los chicos del autobús se van a divertir. ¡Sí! Divertir. ¡Sí! Divertir. ¡Sí! Los chicos del autobús se van a divertir por la ciudad. ¡Vamos a jugar algo! ¡Todos! ¡Vean por la ventana! Yo veo con mi pequeño ojo algo que empieza con A. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya lo sé! ¡Es un auto! ¡Jejeje! ¡Correcto! La corneta del autobús hace pip, 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 pip. La corneta del autobús hace pip, 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 por la ciudad. ¡A divertirnos, chicos! Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad. ¡Ahora es mi turno! Yo también puedo ver con mi pequeño ojo algo que empieza con A. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Es un árbol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es correcto, Nathan! Los chicos del autobús rebotan y brincan, rebotan y brincan, rebotan y brincan. Los chicos del autobús rebotan y brincan por la ciudad. El conductor dice, ¡Pórtense bien! ¡Pórtense bien! ¡Pórtense bien! ¡Pórtense bien! El conductor dice, ¡Pórtense bien! ¡Por la ciudad! Los bumbudis dicen, ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Los bumbudis dicen, ¡Sí, sí, sí! ¡Por la ciudad! ¡Sí! Yo también puedo ver otra cosa que empieza con A. ¡Amigos! ¡Sí, señor! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. ¡Amo los trenes! ¿Qué es lo que amas de los trenes? ¿Cómo suenan? ¡Chu, chu! ¿Y cómo hacen clic, ir y clac? Sí, bebé, eso también. Siempre tengo trenes en mi mente. ¿Todos listos? ¡Suban a mi tren! ¡Amo cómo se mueven! ¡Click, ir y clac! Me encanta cómo suenan ¡Chu, chu! Su ritmo es genial, se mueven sin parar ¡Click, ir y clac! ¡Chu, chu! Trenes, trenes en mi mente Trenes, trenes en mi mente Su ritmo es genial, se mueven sin parar ¡Click, ir y clac! ¡Chu, chu! Hay que ser un tren más grande, niños. ¡Sí! ¡Tren, tren! ¡Sí! ¡Tú amo los trenes! ¡Súbanse ya! ¡Va a avanzar! En el frente manejo yo Dejamos aquí, paseamos allá No muy lento ni veloz ¡Este es el mejor tren de todos! ¡Así es! ¡Amo cómo se mueven! ¡Click, ir y clac! Me encanta cómo suenan ¡Chu, chu! Su ritmo es genial, se mueven sin parar ¡Click, ir y clac! ¡Chu, chu! Trenes, trenes, trenes en mi mente ¡Ja, ja, ja! Trenes, trenes en mi mente ¡Ja, ja, ja! Su ritmo es genial, se mueven sin parar ¡Click, ir y clac! ¡Chu, chu! Su ritmo es genial, se mueven sin parar ¡Click, ir y clac! ¡Chu, chu! Trenes, trenes en mi mente ¡Click, ir y clac! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Chu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hey, chicos! ¿Qué dicen si vamos a una aventura hoy? ¡Sí! ¡En el parque o el zoológico! ¡Nathan! ¿Puedes pedirle a tu mamá que nos lleve? ¡Oh! ¡No lo sé, chicos! ¡Parece muy ocupada hoy! ¡Vamos, Nathan! ¡Queremos ir a jugar! ¡Está bien! ¡Lo intentaré! ¡Oye, mamá! ¡Je, je, je! Una aventura jugar ¡No, no, no! ¿Con plastilina moldear? ¡No, no, no! ¿Unos dulces disfrutar? ¡No, no, no! ¡Anda, mami! ¡Dije no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, mami! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que no! ¡Oh, chicos! ¡Mi mamá no nos dejará ir a ningún lado! ¡Oye! ¡Tal vez podré intentar preguntarle yo! ¡Quizás eso ayude! ¡Gran idea! ¡Buena suerte! ¿Latar a saltarse? ¡No, no, no! ¿Comer delicioso? ¡No, no, no! ¿Jugar a los bolos? ¡No, no, no! ¿Bajo el sol pasearse? ¡Dije no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, mami! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que no! ¡Ay! ¡Es imposible! ¡Ey! ¡Déjenme intentar! ¡No hay mamá que se pueda resistir a mi lindo encanto! ¡Aquí vamos! ¿Podemos ir al cine? ¡No, no, no! ¿Una bebida helada? ¡No, no, no! ¿Una pijamada? ¡No, no, no! ¿Con Robert divertirme? ¡Dije no! ¿Un helado disfrutar? ¡No, no! ¿Afuera fútbol jugar? ¡No! ¿Desvelarnos hasta tarde? ¡Claro que no! ¡Al menos salir al parque! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, mami! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que no! Bueno, supongo que eso es todo. No habrá aventura esta vez, chicos. ¡Oh, chicos! ¡He terminado mis tareas! ¿Quién quiere un helado? ¡De verdad! ¡Increíble! ¡Gracias, mamá! Todos juntos. ¡Brazos estirados! Muy bien Brazos estirados Todos juntos Brazos estirados Ahora aplausos Todos juntos Brazos estirados Ahora aplausos Y giren Todos juntos Brazos estirados Ahora aplausos Y giren Muevan las caderas Todos juntos Brazos estirados Ahora aplausos Y giren Muevan las caderas Pisaten con los pies Todos juntos Brazos estirados Ahora aplausos Y giren Muevan las caderas Pisaten con los pies Caminen como pato Chuchuá 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 Todos juntos Brazos estirados Ahora aplausos Y giren Muevan las caderas Pisaten con los pies Caminen como pato Y ahora caigan Chuchuá, 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 guá, guá 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 Buen día, amigos Oh, seguro pasaron una buena noche. Sí, fue una increíble pijamada. Oigan, ¿qué hora es? Oh, oh, las 8.30 y... ¡Las clases comienzan a las 9! ¡Cielos! ¡Será mejor prepararnos! ¡Rápido! ¡Oh, ya sé! Cantemos sigue al líder para que estemos listos muy pronto. ¡Buena idea! ¡Mírame y copia lo que haga! Así hacemos nuestra cama, nuestra cama, nuestra cama. Así hacemos nuestra cama temprano en la mañana. Así hacemos nuestra cama, nuestra cama, nuestra cama. Así hacemos nuestra cama temprano en la mañana. ¡Bien, chicos! ¡Excelente! ¡Lo logramos! ¿Qué sigue? ¡Oh, ya sé! ¡Es hora de lavarnos para estar lindos y limpios! ¡Síganme! Así lavamos nuestra cara, nuestra cara, nuestra cara. Así lavamos nuestra cara temprano en la mañana. Así lavamos nuestra cara, nuestra cara, nuestra cara. Así lavamos nuestra cara temprano en la mañana. ¡Oigan, mírenme! Así lavamos nuestros dientes, nuestros dientes, nuestros dientes. Así lavamos nuestros dientes temprano en la mañana. Así lavamos nuestros dientes, nuestros dientes, nuestros dientes. Así lavamos nuestros dientes temprano en la mañana. ¡Bien, amigos! ¡Esos dientes lucen blancos como perlas! ¡Grandioso! Pero hay que apresurarnos para tomar el autobús de la escuela. ¡Así es! ¡Ahora síganme! ¡Vamos! Así peinamos el cabello, el cabello, el cabello. Así peinamos el cabello temprano en la mañana. Así peinamos el cabello, el cabello, el cabello. Así peinamos el cabello temprano en la mañana. ¡Oigan! ¡Véanme! Así nos atamos los zapatos, los zapatos, los zapatos. Así nos atamos los zapatos temprano en la mañana. Así nos atamos los zapatos, los zapatos, los zapatos. Así nos atamos los zapatos temprano en la mañana. ¡El autobús! ¡Vámonos, amigos! ¡No olviden su desayuno! Así es como vamos a la escuela, a la escuela, a la escuela. Así es como vamos a la escuela temprano en la mañana. Así es como vamos a la escuela, a la escuela, a la escuela. Así es como vamos a la escuela temprano en la mañana. ¡Bienvenidos al consultorio del doctor! ¿En qué podemos ayudarte hoy? ¡Oh! Venir a ver al doctor me pone muy nervioso. Bueno, si te portas bien, podríamos darte un regalo al final de la consulta. ¡Sí! ¡Aquí voy! Un buen raspón me hice aquí. ¡Túap, túap! Fue cuando al árbol yo subí. ¡Túap, túap! No le hice caso a mi papá. ¡Túap, túap! Y no lo puedo remediar. Oiga, doctor, ¿me puede ver? Una emergencia, yo me caí. Es importante, ¡venga aquí! ¡Hay cura para mí! Doctor, usted es el mejor. Una paleta quiero yo. Doctor, ya quíteme el ardor. ¡Deme algo, por favor! ¡Oh, no! Mi dedo gordo se lastimó. ¡Túap, túap! Jugué en la nieve y me dolió. ¡Túap, túap! Me estoy helando, ¡qué dolor! ¡Túap, túap! Una pastilla quiero hoy. Oiga, doctor, ¿me puede ver? Una emergencia, yo me caí. Es importante, ¡venga aquí! ¡Hay cura para mí! Doctor, usted es el mejor. Una paleta quiero yo, doctor. Ya quíteme el ardor. ¡Deme algo, por favor! En este brazo me hice un raspor. ¡Túap, túap! Cuando en la granja jugaba hoy. ¡Túap, túap! Las instrucciones ignoré. ¡Túap, túap! Y con el piso me golpeé. Oiga, doctor, ¿me puede ver? Una emergencia, yo me caí. Es importante, ¡venga aquí! ¡Hay cura para mí! Doctor, usted es el mejor. Una paleta quiero yo, doctor. Ya quíteme el ardor. ¡Deme algo, por favor! Doctor, doctor, la lección. Hoy muy clara nos quedó. Hay que cuidarnos. Y ahora sí, ¡el premio para mí! ¡Sí! ¡Hey! ¿Dónde están todos? Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿qué haces tú? Lavo el auto, lavo el auto, eso hago yo Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿qué haces tú? Preparando la comida, eso hago yo Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿dónde estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué haces tú? Construyendo, construyendo, eso hago yo Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué haces tú? Toco el piano, toco el piano, eso hago yo Bebé dedito, bebé dedito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dedito, bebé dedito, ¿qué haces tú? Abrazar a mi familia, eso hago yo Abrazar a la familia, eso es lo mejor Y te amamos Adiós, mami Me pregunto con quién podría encontrarme al caminar Oh, espero ver a los Bumpuris en el camino Pronto lo averiguaré Por la calle al caminar, caminar, caminar Un amigo quiero ver, mira, es Nico Hola Una palmada y pisotón, pisotón, pisotón Una palmada y pisotón Hola, hola Me alegro de verte, Nico Yo también, Wendy Oye, me pregunto a quién más veremos hoy ¡Vamos! ¡Vamos! Riga, chik, chik a caminar, caminar, caminar Riga, chik, chik a caminar Hola, hola ¡Bú! Por la calle caminar, caminar, caminar Un gran amigo quiero ver, mira, es Nathan ¡Hola! Saltar muy alto y caer, y caer, y caer Saltar muy alto y caer ¡Hola, hola! ¡Bú! Hola, Nathan, qué sorpresa tan encantadora Me alegro de verlos, amigos ¿A quién más veremos? Llegamos adelante y averigüemos Riga, chik, chik, voy a saltar Voy a saltar, voy a saltar Riga, chik, chik, voy a saltar ¡Hola, hola! ¡Bú! En la calle caminar, caminar, caminar A un gran amigo encontrar ¡Mira! Es Carol ¡Yoohoo! Nuestros brazos ondular, ondular, ondular Nuestros brazos ondular ¡Hola, hola! ¡Bú! Me da mucho gusto verte, Carol Oh, yo también me alegro de verlos, chicos Oigan, ahora somos cuatro de los cinco amigos ¡Ja, ja, ja! Espero que encontremos al que falta ¡Ja, ja! Riga, chik, chik, a caminar Caminar, caminar Riga, chik, chik, a caminar ¡Hola, hola! ¡Bú! Por la calle a caminar Caminar, caminar A un gran amigo encontrar ¡Mira! Es Mal Un abrazo te daré Te daré, te daré Un abrazo te daré ¡Hola, hola! ¡Bú! ¡Bú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora estamos los cinco bumbúes juntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Llegamos adelante y vemos qué otras aventuras están por venir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De acuerdo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El mundo es todo nuestro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oigan, amigos, ¡vayamos a la piscina ya! ¡Sí! ¿Cuál es el problema, Nathan? Bueno, es solo que en realidad no sé nadar. No te preocupes, te podemos enseñar. ¡Sí! ¡Vamos! Si quieres aprender a nadar muy bien, practicando mucho lo podrás hacer. Escucha las reglas con atención, estás en la escuela de natación. Jugar nadando bajo el rayo del sol. ¡Jugar nadando es de lo mejor! ¡Sí! ¡Guau! ¡No puedo esperar para poder nadar como ustedes! ¡Sí! ¡Guau! ¡Espera, Nathan! ¡Primero tienes que asegurarte de estar a salvo! Tu chaleco salva vidas, hazte a usar, él te ayudará a flotar. No importa si estás en la orilla o el centro de la piscina, te mantendrás seguro aprendiendo a nadar. Jugar nadando bajo el rayo del sol. Jugar nadando es de lo mejor. ¡Sí! Ahora estás listo, Pepe, Pepe. No olvides precaución tener. Empieza a mover esos pequeños pies. Pronto verás, te puedes desplazar. Jugar nadando bajo el rayo del sol. Jugar nadando es de lo mejor. ¡Sí! ¡Esto es muy divertido! ¿Qué sigue? Ahora necesitas mover los brazos. ¡Nadarás de inmediato! Mueve tus brazos como si fueras a volar. Imagina que muy alto quieres llegar. De pronto te verás como un gran nadador. Mientras cantamos esta canción. Jugar nadando bajo el rayo del sol. Jugar nadando es de lo mejor. ¡Sí! Ahora como un pez puedo nadar. Ya solo una cosa puedo desear. Que esto nunca termine, por favor. Nadar con los amigos es lo mejor. Jugar nadando bajo el rayo del sol. Jugar nadando es de lo mejor. ¡Sí! Gracias por traernos de paseo, maestra. ¿Qué haremos hoy, eh? Bueno, eso depende. ¿Recuerdan lo que aprendimos en clase acerca de decir sí a nuevas y excitantes ideas? ¡Oh, sí! Bueno, aprendamos a bailar. ¡Sí, sí, sí! O aprende a visitar. ¡Sí, sí, sí! En bicicleta a pasear. ¡Sí, sí, sí! O ir a caminar. ¡Sí, sí! ¡Es divertido decir sí! ¡Maravilloso! ¿Una casa a construir? ¡Sí, sí, sí! ¿Un ratón alimentar? ¡Sí, sí, sí! ¿Un paseo vamos a dar? ¡Sí, sí, sí! A tus amigos saludar. ¡Sí, sí! Sí, sí, algo nuevo es. Lindo es decir que sí. Sí, sí es de lo mejor. De letré así. ¡Es de I! Sí a las ganas de vivir. Sí a todo di que sí. Lo que vemos es así. Sí a la libertad. ¡Esto es increíble! Decir sí me hace sentir feliz. ¿Patinamos en la nieve? ¡Sí, sí, sí! ¿Recuerden ser amables? ¡Sí, sí, sí! ¿Plantamos un árbol? ¡Sí, sí, sí! ¿Bebemos nuestro té? ¡Sí, sí! ¿Hacer manualidades? ¡Sí, sí, sí! ¿Navegar en una balsa? ¡Sí, sí, sí! ¿Cocinar un buen pastel? ¡Sí, sí, sí! ¿Encantar una serpiente? ¡Sí, sí! Sí, sí, algo nuevo es. Lindo es decir que sí. Sí, sí es de lo mejor. De letré así. ¡Es de I! Sí a las ganas de vivir. Sí a todo di que sí. Lo que vemos es así. ¡Sea la libertad! Bueno, como veo que aman decir que sí, adentrémonos en todas las aventuras que podamos. ¿Qué les parece? ¡Sí! ¿Escribimos un poema? ¡Sí, sí, sí! Antes de volver a casa. ¡Sí, sí, sí! ¿Jugaremos con el yo-yo? ¡Sí, sí, sí! Tomaremos una foto. ¡Sí, sí! Si, sí, sí, algo nuevo es. Lindo es decir que sí. Si, sí es de lo mejor. De letré así. ¡Es de I! Si a las ganas de vivir. Si a todo di que sí. Lo que vemos es así. Si a la libertad. ¡Sí! Ja, 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 ja. ¡Ja, ja, ja! OK, Wendy. Demasiado tiempo viendo televisión. Es tiempo de hacer algunas labores. ¡Pero mamá! ¡No quiero! No, no. No discutas conmigo, Wendy. Todos tenemos responsabilidades. A la escuela debes ir. La piscina es de limpiar. Obedeces sin chistar. Me tienes que ayudar. Yo no quiero a la escuela ir. Yo no quiero la alberga limpiar. Yo no quiero obedecer. Yo quiero jugar. Wendy, no seas desobediente. Pero mamá, siempre me dices que hay que pedir las cosas por favor cuando quieres que te hagan caso. Buen intento, Wendy. Soy tu mamá y siempre tienes que obedecer. La habitación vas a limpiar. La escoba vas a utilizar. No me hagas enfadar. Ayuda a tu mamá. Yo no quiero mi cuarto limpiar. Yo no quiero la escoba usar. No te quiero molestar. Solo quiero jugar. Hora de hacer la tarea. Yo no quiero. Después a la cama. Yo no quiero. Come las verduras. Yo no quiero. Dobla tus jeans. Yo no quiero. Lee un libro. Yo no quiero. Sé muy buena. Yo no quiero. Lava tus dientes. Yo no quiero. Después a dormir. Dije que no quiero. Yo no quiero verduras comer. Y los jeans no quiero doblar. Solo quiero verte ver. Y libre quiero ser. Ok. Esto ya no puede ser. ¿Qué voy a hacer contigo? Ya sé. El pastel vas a comer y despierta estarás. Divertirte y verte ver. Hazlo por mamá. Yo no quiero tu pastel. No veré el amanecer. Yo no quiero verte ver. Libre quiero ser. Oye mamá. Me pusiste una trampa. Yo sí quiero hacer todo eso. Bueno, qué mal. ¿No es cierto? Tal vez deberías escuchar primero. Y tal vez crecer no sea tan difícil después de todo. Tienes razón mamá. Lo siento. Quiero ser obediente. Esa es mi niña. ¡Ja, ja, ja, ja! Wendy, ¿estás segura de que estos pequeños pueden construir un puente? ¡Claro que podrán! Y no cualquier puente, Karol. El puente de Londres. Así es, Mark. Pero por supuesto que no es un puente real. ¡Oh, no! ¡El puente se está cayendo! El puente de Londres se caerá. Se caerá. Se caerá. El puente de Londres se caerá. Mis pequeños. El puente de Londres se construye, se construye, se construye, se construye. El puente de Londres se construye, mis pequeños. Construirlo con los bloques, con los bloques, con los bloques, construylo con los bloques, listos pequeños. ¡Ay, no! El puente de Londres se construye. El puente de Londres construiremos, construiremos, construiremos. El puente de Londres construiremos. ¡Vamos, pequeños! Pega un bloque y otro bloque, otro bloque y otro bloque. Pega un bloque y otro bloque, dulce pequeño. ¡Achú! ¡Ahora lo construiremos de nuevo! El puente de Londres se construye, se construye, se construye, se construye. El puente de Londres se construye, dulces pequeños. Creo que terminamos de construir el puente. ¡Sí! ¡Luce muy bien! El puente de Londres luce bien, luce bien, luce bien. El puente de Londres luce bien, mis pequeños. ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ey! ¡Miren! ¡Un bote! ¿Quién está listo para una gran aventura? ¡Será maravilloso! ¡Oh! ¡No estoy seguro de eso, chicos! ¡Oh, vamos! ¡Será divertido! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Enjuaga! ¡Jabón, agua, burbujas, enjuaga! ¡Adiós, maestra! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! Recuerden, laven bien sus manos. Chicos, la cena estará lista pronto. No olviden lavar sus manos. Si a la escuela vas, te tienes que proteger. No tienes que olvidar germenes por doquier. Te puedes enfermar si no te cuidas bien. Ellos pequeños son y no los puedes ver. Lava, lava ya, no más suciedad. Las manos hay que lavar, limpios hay que estar. ¿Jabón, agua, burbujas, enjuaga? ¿Jabón, agua, burbujas, enjuaga? Si al perro tú acariciaste ya tus manos a lavar, pues germenes ya hay. Después de pintar y antes de cenar, no debes olvidar tus manos a lavar. Lava, lava ya, no más suciedad. Las manos hay que lavar, limpios hay que estar. Jabón, agua, burbujas, enjuaga. Jabón, agua, burbujas, enjuaga. La comida está lista. Genial, muero de hambre. Y nuestras manos nunca estuvieron más limpias. ¡Jajaja! 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 ¡Vaya, chicos! ¿Dónde estamos? ¡Jajaja! ¡Qué lugar es este! ¡Le diré! Ven aquí, te llevaré, muchos monos vas a ver. Un elefante, un tucán, antílapes te saludarán. Mi canción has de escuchar, acaba de comenzar. Un rugido sonará, rinoceronte y mucho más. ¡En la selva! ¡Uuuh! ¡Esta es la selva! ¡Wow! ¡Me encanta aquí! ¡Sí! ¡Esta es la selva! ¡Woooh! ¡Uuuh! ¡La selva! ¡Amo la selva! ¡Jajaja! ¡Wow! ¡No lo puedo creer! ¡Oigan, chicos! ¡Vengan a ver! ¡Tigre! ¡Jirafa! ¡Oh! ¡Una cebra montar! ¡Todos contigo jugarán! ¡Y por tu amabilidad, ellos no te morderán! ¡En la selva! ¡Uuuh! ¡Es la selva! ¡Woooh! ¡Yeah! ¡Esta es la selva! ¡Woooh! ¡Wow! ¡Uuuh! ¡Amo la selva! ¡Ja, ja, ja! ¡Amo la selva! ¡Ja, ja, ja! ¡Las hojas verdes, el agua azul! ¡Lo mejor aquí eres tú! ¡De árbol en árbol saltarás! ¡Donde nada el caimán! ¡Hipopótamos verás! ¡Gorila! ¡Chita! ¡Un oso gigante! ¡Un oso gigante! ¡Serpientes por todas partes! ¡Y por tu amabilidad! ¡Ellos no te morderán! ¡Esta es la selva! ¡Oh, Dios! ¡Nunca había visto criaturas tan geniales y coloridas! ¡Definitivamente la selva es mi nuevo lugar favorito! ¡Sabía que lo aprenderías! ¡O tal vez tú ya lo sabías! ¡En la selva hay acción! ¡El tucán bola alto! ¡Y el persecución! ¡Divertirte hasta el final! ¡La canción va a terminar! ¡El rugido ya sonó! ¡El rinoceronte ya corrió! ¡En la selva! ¡¡Woo! ¡Oje! ¡Esta es la selva! ¡Oje! ¡Sí! ¡Amo la selva! ¡Woo! ¡En la selva! ¡Jejeje! 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 El parque de helado ¡por fin está abierto! ¡Entramos! ¡Y divirtámonos! ¡El helado es mi postre favorito en todo el mundo! ¡Oh! Me pregunto cuántos sabores de helado podemos probar. ¡Averigüemoslo! Nos encanta comer mucho helado. El mejor postre es helado. ¡Sí! ¿Qué sabor es el mejor del helado? Nos fascina su dulzor helado. ¡Sí! El mío chocolate es. Puesto en un cono lo quiero comer. Siempre comerlo bajo el sol es la mejor opción. El chocolate me encanta a mí. Nos encanta comer mucho helado. El mejor postre es helado. ¡Sí! El mío de galleta es. Mientras más lento comas, más te va a durar. Es rico, cremoso, el más delicioso. Por eso lo elijo sin dudar. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué sabor es el mejor del helado? Nos fascina su dulzor helado. ¡Sí! El mío de menta y chispas elegí. Un cohete de sabores me sacará de aquí. Crujiente y dulce, especial para mí. Disfruto con amigos y me hace feliz. Nos encanta comer mucho helado. El mejor postre es helado. ¡Sí! El mío es de vainilla. Con deliciosas bananas. Dicen que no es normal, pero no sabe mal. Vainilla siempre voy a elegir. ¿Qué sabor es el mejor del helado? Nos fascina su dulzor helado. ¡Sí! El mío de fresa elegí. Es rosa y muy lindo. Hay mucha magia aquí. Lo puedes probar y te hará volar. Tiene un sabor fenomenal. Nos encanta comer mucho helado. El mejor postre es helado. ¡Sí! ¡Ah, chingos! Creo que comí mucho. Bien, ustedes dos. Es hora del baño. Wendy, ¿puedes ayudarme a preparar a los gemelos para su ducha? Sí, mamá. Vengan aquí, pequeños. El baño puede ser muy divertido. Aprenderán cómo hacerlo. Hora del baño es el tiempo de la diversión. Haremos burbujas con cuidado. ¡No corran! ¡En la bañera, en la bañera! ¡Scrubadop, top, 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 top! ¡Scrubadop, top, 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 top! ¡Scrubadop, top, 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 top! ¡En la bañera, en la bañera! Creo que está funcionando, mamá. ¿Lo ven, chicos? ¡La hora del baño es divertida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo, Wendy! Ahora tenemos que enjuagar y limpiar. Hora del baño, vamos a enjuagar y a limpiar. Vamos a limpiarte todo el cuerpo hasta que brilles. Lávate con shampoo hasta que estés limpio tú. Tus ojos deben cerrar o te puede hacer llorar. ¡Scrubadop, top, 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 top! ¡Scrubadop, top, 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 top! ¡Scrubadop, top, 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 top! ¡En la bañera, en la bañera! La hora del baño, con el pato pueden jugar. La hora del baño, pueden lavar y jugar. Usa esponja y jabón para lavar el camión. No olvides enjuagar una vez y otra vez más. ¡Scrubadop, top, 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 top! ¡Scrubadop, top, 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 top! ¡Scrubadop, top, 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 top! ¡En la bañera, en la bañera! ¡Scrubadop, top, 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 top! ¡Scrubadop, top, 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 top! ¡Scrubadop, top, 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 top! ¡En la bañera, en la bañera! ¡Lo hicimos, mamá! ¡Los gemelos lucen felices y limpios! No lo hubiera hecho sin ti, Wendy. Ahora el próximo reto es poner a los gemelos en la cama para dormir. ¡Oh, mamá! ¡No sé si podré hacerlo! ¡Ja, ja, ja! Suenan las campanas, suenan las campanas Ding, ding, dong, ding, ding, dong Estás dormido, estás dormido Hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas Ding, ding, dong, ding, ding, dong El desayuno, el desayuno, listo está, listo está, suenan las campanas, suenan las campanas, ding ding dong, ding ding dong. Caminando ya se acerca hermano Juan, hermano Juan, suenan las campanas, suenan las campanas, ding ding dong, ding ding dong. ¡Bienvenido! ¡Buenos días! Ya está listo para el día hermano Juan, hermano Juan, suenan las campanas, suenan las campanas, ding ding dong, ding ding dong. Ya está listo para el día hermano Juan, hermano Juan, suenan las campanas, suenan las campanas, ding ding dong, ding ding dong. ¡Escuchen! ¿Quieren hacer una pijamada en mi casa? ¡Apretémonos juntos! Tal vez sea incómodo. ¡Sí! ¡Checando, checando, che, checando! ¡Micrófono, uno, dos! ¡Oh, sí! Eran diez en la cama y el más pequeño dijo, rodemos, rodemos. Todos lo hicieron y así uno cayó. Eran nueve en la cama y el más grande dijo, a moverse, moverse. Todos se movieron y así uno cayó. Eran ocho en la cama y el más fresco dijo, observen, observen. Todos observaron y así uno cayó. ¡Oh, sí! Eran siete en la cama y el más viejo dijo, rodemos, rodemos. Todos rodaron y así uno cayó. Eran seis en la cama y el más joven dijo, rodemos, rodemos. Todos rodaron y así uno cayó. ¡Oh, lo hizo! Esta cama es demasiado pequeña para los diez. Eran cinco en la cama y el más gritón dijo, empujen, empujen. Todos se empujaron y así uno cayó. ¡Oh, sí! Eran cuatro en la cama y el más gracioso dijo, rodemos, rodemos. Todos rodaron y así uno cayó. Eran tres en la cama y el más sucio dijo, a quitarse, quitarse. Todos se quitaron y así uno cayó. ¡Oh, sí lo hizo! Eran dos en la cama y el más callado dijo, rodemos, rodemos. Todos rodaron y así uno cayó. Ahora solo hay uno en la cama y el más chico dijo, a dormir. Sí, ¿cómo te quedó el ojo? ¡Oh! ¡Wow! ¡Hola, niños! ¡Entremos! Pues el zoológico ya estamos aquí. Hermosos animales veremos tú y yo. En el zoológico hay mucha diversión Escucha lo que dicen grandes y pequeños Todos hacen mucho ruido, todos hacen mucho ruido ¡Ese mono! Ese mono tiene ritmo, ese mono baila bien Esos monos tienen ritmo, esos monos bailan bien Es el zoológico, ya estamos aquí Hermosos animales, veremos tú y yo Todos hacen mucho ruido, todos hacen mucho ruido ¡El león! El que ruge es el león, ruge, ruge, ruge El que ruge es el león, ruge, ruge, ruge Es el zoológico, ya estamos aquí Hermosos animales, veremos tú y yo ¡Me gusta! Todos hacen mucho ruido, todos hacen mucho ruido ¡Ese animal! Él es más enorme que un trastorn Pero a él le asusta un pequeño ratón Es el zoológico, ya estamos aquí Vemos los animales, veremos tú y yo ¡Yujú! Todos hacen mucho ruido, todos hacen mucho ruido ¡Es la foca! ¡Foca, foca, haz tu trunco! ¡Foca, foca, haz tu trunco! ¡Foca, foca, haz tu trunco! ¡Foca, boca, haz tu trunco! ¡Es el zoológico, sí! ¡Es el zoológico! ¡Vemos los animales, veremos tú y yo! ¡Si! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Ay no, Wendy! ¿Qué te pasó, mi pobre pequeña? ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Mi rodilla lastimé! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Ay, mami, ayúdame! ¡Auchy! 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 ¡Me duele mucho, mami! ¡Ven aquí, mi pequeña! ¡Ay, cariño! ¡No, también tú! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Su cabeza golpeó! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Te llevaré a acostar! ¡Auchy! 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 ¡Le duele tanto, pobre bebé! ¡Bú, bu, bu, bu! ¿Qué hacer? ¡A cuidarte voy! ¡Oh, no! Ven con mamá, cariño Auchi, auchi, el dedo se golpeó Auchi, auchi, yo sé cómo se sintió Auchi, 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 auchi Le duele tanto, pobre hermanita Bubu, ¿qué hacer? A cuidarte voy ¡Oh, no! ¡Mamí también! Auchi, auchi, también me lastimé Auchi, auchi, avergonzada estoy Auchi, 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 auchi Mami está herida, ¿lo ves? Bubu, buu, buu, ¿qué hacer? Cuidados y amor, nos hacen mucho bien Pobre mami Voy a estar bien Contamos con el doctor y las enfermeras Seguro ellos podrán hacer que me sienta mejor ¡Es cierto! Pebes, ¿alguien me quiere ayudar a preparar un pastel? ¡Sí, sí, sí, yo quiero! El pastel, el pastel hay que hornear Rico y casero te tiene que quedar Enróllalo y márcalo con una B, sí Mételo al horno para yo, sí, para mí ¡Ya! ¡Para no quiero un pastel! ¡Ya ve nomás! El pastel, el pastel hay que hornear Rico y casero te tiene que quedar Enróllalo y márcalo con una B, sí Mételo al horno para Becky y para mí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El pastel, el pastel hay que hornear Rico y casero te tiene que quedar Enróllalo y márcalo con una C, sí Mételo al horno para Carrie y para mí ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El pastel, el pastel hay que hornear Rico y casero te tiene que quedar Enróllalo y márcalo con una J, sí Mételo al horno para Johnny y para mí ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, es para Johnny! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El pastel, el pastel hay que hornear Rico y casero te tiene que quedar Enróllalo y márcalo con una E, sí Mételo al horno para ellos y para mí El pastel, el pastel hay que hornear Rico y casero te tiene que quedar Enróllalo y márcalo con una E, sí Mételo al horno para ellos y para mí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Podemos comerlo ahora? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!